El Mundo Hispánico 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 No, 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 no. Bueno, la actividad policial se encuentra un poco lenta en estos momentos, esperando a ver qué es lo que está sucediendo. Y como les seguimos informando. Ya revisamos las páginas oficiales de la ciudad de Decatur y hasta el momento no ha habido más información. Solamente de que se evacuaron dos edificios en la ciudad del centro de la ciudad de Quiero debido a un paquete de esos pasos. Bueno amigos de Mundo Hispánico vamos a seguir aquí esperando. A ver si resulta alguna información oficial. Nos conectaremos en unos minutos con ustedes para darles más resultados de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Quiero. Se despide su reportero gráfico para Mundo Hispánico, Miguel Martínez.